Oigan, ¿a ustedes no les da curiosidad como a Pulgas y a mí? Porque antes se escribían, permiso, algunas cosas en las fotos, en el álbum. No sé, yo creo que era para saber dónde fue o con quién estaban. ¡Claro! Como cuando nosotros escribimos cosas en las fotos que publicamos en las redes sociales y etiquetamos gente. Aquí no hay hashtags, pero dice ¡Ay! Y es una foto de mi abuelita con un perrito. Así como tú y yo, Pulgas, mira. Yo no sé muy bien qué dice, pero sí sé que es en lengua nasayuhue, que es la lengua nativa de mi abuelita. ¿Pero qué significará en español? ¿Tú sabes? Sí, sí. A ver. A ver. Significa mi perrito Pulgas conmigo en mi cuarto. ¿Qué? Por eso es que te llamé Pulgas. Porque yo heredé algunos de los conocimientos de mis ancestros. Mi abuelita me hablaba en lengua nasayuhue cuando yo era chiquita. Por eso mucho de lo que soy y de la forma en la que veo el mundo conecta con esa lengua, porque con ella me mostraron el mundo. Ahora sí. Pa-pa-gua-ía. Pa-pa-ía. ¡Gracias!